Con 30 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Senado aprobó finalmente la franja electoral para las primarias presidenciales del 30 de junio. No se entiende tener elecciones primarias sin voto informado. Y voto informado significa que la gente tenga acceso a la información a través de medios masivos como la televisión. Algunos parlamentarios de la UDI argumentaron que los candidatos que se inscribieron para las primarias lo hicieron cuando no había franja electoral. Es como si un árbitro de repente diga, sabe que más aquí se gana por goles, por diferencia de goles, y el segundo tiempo a obrar 60 minutos en vez de 45. A mí, señor presidente, no me parece el cambio de las reglas del juego. Los opositores a la franja también alegaron que los candidatos independientes que no participarán en las primarias corren con desventaja. Hay otros candidatos que tomaron su propia decisión de ir directamente a la elección de noviembre, donde van a tener la ventaja de tener una franja de 30 días y además financiamiento público, cosa que no tienen las elecciones primarias. El proyecto contempla un total de 15 minutos diarios que se dividirán entre los candidatos que participen del proceso. Es muy importante aumentar la participación y en ese mismo sentido que esta sea una primaria en la que gane la fuerza de las ideas, la convicción en los programas y no la fuerza del acarreo y de los que dispongan de mayores recursos económicos para movilizar a los chilenos el día 30. Claramente hay un sector de la derecha, claramente la UDI, un sector que le da la espalda a la democracia participativa, un sector que se siente incómodo con la libertad de expresión, un sector que se siente incómodo con que el voto se ha informado, el que hoy día insiste en recurrir al Tribunal Constitucional. Parlamentarios de oficialismo y oposición llamaron al gobierno a cumplir su promesa de sacar adelante la franja. Tras el visto bueno del Ejecutivo, la iniciativa pasará al Tribunal Constitucional. El gobierno tiene que generalizar los trámites, que vaya al Tribunal Constitucional y antes del viernes esté promulgada la ley. Ese fue el compromiso que tomó el gobierno acá. Hemos escuchado muchos parlamentarios oficialistas decir cumplir la palabra, cumplir los compromisos y que ahora hagan su tarea. El Ejecutivo no va a vetar el proyecto de ley. Vamos a proceder a la tramitación más expedita de este proyecto, de tal manera que el Tribunal Constitucional lo pueda ver a la brevedad posible. Si el Tribunal Constitucional admite el proyecto de la franja electoral, solo para estas primarias se transmitiría durante seis días. Constanza Carter, CNN Chile.